Buenos días, primero. La verdad que sí, es una temporada un poco larga, pero viene bien. Creo que es tiempo de trabajo que hay que aprovecharlo. Obviamente, como decís vos, en todo mercado de pases, adiantas y bajas en los equipos, es normal. Pero nosotros tenemos que estar enfocados en trabajar y en entrenar día a día para estar mejor y llegar de la mejor forma al inicio del torneo. Que tienen que salir a ganar el partido. Y México también, porque empatando por ahí va a quedar medio complicado los dos. Así que, como te dije, va a ser un lindo partido para ver por qué los dos tienen que salir a ganar. Vamos que se quede tranquila, que este equipo está trabajando de la mejor manera, que va a llegar muy bien a los torneos. Y que va a darlo todo para llevar el ganado más alto lo posible. Como dije hoy, por ahí nosotros mismos no nos fijamos tanto en lo que es altas o bajas, sino que entrenamos día a día. Y estamos haciendo una buena temporada para llegar a la mejor manera.